...inmediato con este terrible incendio que se ha registrado y que se viene registrando todavía en una vivienda en el Girón Paruro. Nuestra compañera Yulisa Rivera está en vivo en este momento y nos informa desde el lugar. Yulisa. Pamela, buenos días. Mucha desesperación se vive en la cuadra 2 del Girón Paruro en el cercado de Lima. Pues un incendio alarmado a todos los vecinos de esta zona. Este siniestro empezó en la quinta que ustedes están observando ahora en pantalla. El material es bastante precario de este inmueble y los bomberos ahora mismo corren peligro. Pues en cualquier momento la pared podría venirse abajo ya que el fuego ha consumido en su totalidad todo este inmueble. Donde vivían alrededor de 20 familias que ahora se encuentran precisamente en la calle gritando, rogando a los bomberos que controlen las llamas. Pues esto está amenazando con extenderse hacia las viviendas laterales. Por ejemplo, aquí estamos observando que los bomberos ya están a punto de ingresar al primer piso de este inmueble. Y vemos que está tapeado. Hay ladrillos en la puerta. Por ello es que también se dificultó el trabajo de los bomberos ya que no podían ingresar. Miren, ahí están los ladrillos en la puerta. Finalmente ya están rompiendo este muro que estaba en la entrada. Asimismo, algo que también está dificultando el trabajo de los bomberos, Pamela, es que no hay hidrantes cercas a esta zona. Hay uno a una cuadrimedia aproximadamente. Y por ello es que estamos observando también esta cantidad de mangueras que se encuentran aquí en la zona. Ya son dos quintas afectadas, Pamela. Los bomberos están tratando de controlar como sea el fuego porque este está avanzando muy rápido. En tan solo una hora ya consumió en su totalidad esta quinta que es de adobe y de quincha. Es antigua este lugar, esta vivienda. Y vamos a tratar también de emponchar a los vecinos que están aquí en esta zona. Están muy desesperados. Está también ya la municipalidad de Lima quien ha llegado hasta este lugar. Asimismo, ha sido necesario, Pamela, la presencia de la policía. Ya que la desesperación de los vecinos era bastante grande y se entendía, comprendía esa desesperación. Pero los policías han tenido que llegar a esta zona para que dejen trabajar a los bomberos porque los vecinos se metían, intentaban rescatar sus pertenencias, trataban de meterse a este inmueble, a esta quinta. Y por ello es que los policías tuvieron que intervenir. Ahorita ya llegó un vehículo de los bomberos, una escala telescópica, como ustedes pueden observar. Ya en cualquier momento ya van a utilizar este vehículo para controlar las llamas. Pues este inmueble, esta quinta, colinda con la parte posterior. Es decir, la calle que está en la parte lateral de la cuadra 2 del Girón Paruro. Hasta esta zona es que llega este fuego. Nosotros hemos registrado las imágenes desde un techo de una vivienda y hemos logrado ver la magnitud de este incendio. Entonces, podríamos decir que es una manzana que se estaría incendiando esta mañana. Por más que los bomberos se están trabajando, como ustedes observan, arduamente no logran controlar en su totalidad. Están pidiendo más unidades de bomberos que lleguen hasta esta zona, así como también cisternas. Pues había mencionado que el problema aquí son los hidrantes. No se abastecen con el agua que hay aquí, Pamela. Los vecinos, nuevamente, miren, por ejemplo, aquí el señor y caballeros se están acercando a los bomberos. Les pide con desesperación que ingresen a su inmueble. Pues las llamas ya están alcanzando ya las viviendas laterales de esta quinta. La policía también nos está pidiendo que retrocedamos porque, de alguna u otra manera, los bomberos necesitan espacio para que puedan controlar. Y como ustedes ven, han llegado también más refuerzo policial hasta la cuadra 2 del Girón Paruro. Pamela, te escucho. Sí, Yulisa, esa pared que tu camarógrafo está ponchando en ese momento se ve bastante precaria. ¿Hay riesgo de que esta vivienda colapse en cualquier momento? El riesgo es latente, Pamela. Por ello es que había mencionado que hasta los bomberos están corriendo peligro. Porque en cualquier momento esta pared podría venirse abajo ya que es de adobe y de quinche. Es un material bastante precario, una vivienda, un inmueble bastante antiguo. Y nosotros conocemos cómo son estos inmuebles. Ya anteriormente habíamos registrado que cuando se dan estos incendios, las paredes se vienen abajo. Entonces los bomberos están tratando también de ganar espacio en esta pequeña calle. Es una angosta calle, ni siquiera es una amplia calle. Es angosta y eso también, de alguna u otra manera, dificulta el trabajo de los bomberos, Pamela. Realmente terrible y más al ver las imágenes que grabaste más temprano desde el techo. Justo las estamos viendo y efectivamente se nota la magnitud del incendio, las lenguas del fuego envolviendo por completo esta vivienda. El humo que podía verse incluso a kilómetros de distancia. Ahora, Yulisa, tú nos comentas que al parecer es toda una cuadra la que se está quemando, pero no se logra ver necesariamente desde el exterior justamente por las viviendas. Ahí estamos viendo que un bombero ya se está arriesgando a subir con la ayuda de estas escaleras. Así es, Pamela. Ya están subiendo por las escaleras y esa es la otra quinta que ya está bien ha sido afectada. Hay un bombero también que ya subió a esta escalera y que en los próximos segundos seguramente ya estarían empezando a trabajar. Ahí está, empezaron a subir ya, a ascender con este vehículo, con esta escalera, porque el fuego está por la parte posterior, es decir, llega hasta la otra calle, a la espalda de la cuadra 2 del Quirón, Paduro. Y eso está desesperando a los vecinos de esta zona, Pamela. Podemos imaginar a los residentes viendo con temor cómo es que el fuego amenaza con quemar sus propiedades. Vamos a...